Murcia se ha convertido esta mañana en el epicentro de un terremoto político que está teniendo repercusiones en todo el escenario político español, pero sobre todo en Madrid. Es importante señalar que la moción del censurio de ciudadanos en Murcia, que ha desencadenado la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid, no es obra de cuatro transfugas, sino una decisión de la dirección nacional. El problema es saber qué pretendía Inés Arrimadas con esto, cuál es la estrategia, cuál es la táctica. Para el PP, la situación es de riesgo extremo. De momento, Isabel Díaz Ayuso ha convocado elecciones en Madrid para evitar una moción de censura similar a la de Murcia. Las mociones de más Madrid y PSOE han llegado tarde porque Ayuso ha disuelto antes a Asamblea, aunque la izquierda intentará exprimir el limón jurídico con recursos de todo tipo. Es probable que este sea el canto del cisne de Ciudadanos. Veremos cómo dijeron sus electores la posibilidad de que su partido le entregue todo el poder al PSOE y tiña el mapa nacional y autonómico de color rojo. De la mano, además, de Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Algo muy, muy difícil de tragar para el votante naranja. La moción murciana pone en peligro también la posición de Podemos con respecto al PSOE. Recordemos los nervios de los morados cuando Ciudadanos apoyó los presupuestos generales del Estado y multipliquemos esos nervios por 100. Como segunda derivada, un dato inquietante, la normalización de las mociones de censura como método de acceso al poder cuando las elecciones no te han dado una mayoría suficiente en primera instancia. La moción de censura es un instrumento legítimo y 100% constitucional y eso debe quedar claro, pero no puede generalizarse como la puerta secundaria de acceso al poder cuando ha salido derrotado a las elecciones. Es probable que Ciudadanos se haya suicidado hoy. Es seguro que el centroderecha español se reorganizará en base a nuevas reglas a raíz de lo ocurrido esta mañana. Y si Ayuso ganar en Madrid con un resultado claro, mucho ojo a lo que pueda ocurrir con Pablo Casado en el PP.